Buenos días, bienvenidos al canal. El día de hoy me van a acompañar a darle una recogida a la casa. Tenemos visita. Yo me quería levantar antes que ellos, pero tanto mis hijos como mi abuelita me ganaron. Ahorita se los enseño. Miren, acá está David al lado de su abuelita. Esta es mi abuelita Eva, de la que tanto les hablo en el canal. Diles hola. Hola. Le da un poquito de... Soy la abuelita de Heidi, me siento bien contenta y estoy contenta también con él. Gracias. Y acá está Vic. Les digo que yo les quería ganar, pero son más madrugadores. Diles hola Vic. Hola. Son más madrugadores que yo y pues como hemos tenido visita, hemos andado pues ahí nada más platicando y comiendo y ayer nos salimos un rato. Mira, mi abuelita nos trajo papayas de allá del rancho que mi tielina siembro también. De todo lo que les enseña, imagínense lo doble o lo triple porque ya le hemos dado un buen baje. Estos son los pepinos que me gustan a mí. Son los pepinos criollos. Me gustan muchísimo. Son chiquitos, tiernitos y pues ya, ya casi me los acabo. Mira acá mi abuelita que quiere que vean las papayas sin el porro porque me las trajo casi verdes para que se, para que se maduran. Miren qué bonitas, qué bonitas son las frutas del, de la costa y del rancho. Y acá miren, también nos trajo calabacitas redondas, de esas tiernitas. También ya quedan súper poquitas. Plátanos machos. Yo creo que ya hoy vamos a empezar a hacer unos porque los estaba dejando madurar. Y acá todo esto nos trajo de mangos. También ya hemos pelado bastantes. Ya nos vamos a comer más rápido, hacer agua fresca y todo porque ya, para aprovecharlos, que no se desperdicien para nada. Así está la cocina. Esto es lo que yo quiero recoger. Aquí dejarla bien limpiecita, hacer de almorzar y barrer y trapear el piso para después salirnos a pasear todos. También vino mi primo, él todavía está acostado. Es temprano, la verdad, y está muy bien que descanse. Díceme ahorita que les diga que también nos trajo quesos, pero los tengo acá en el refri. La verdad que qué bendición y qué agradecida soy de tener visita aquí en la casa, que esté mi abuelita, mi primo. Eso nos hace muy feliz. Hemos andado muy entretenidos y platicando. Y en las mañanas aprovecho para medio recoger la casa. Ahorita estoy hablando de estos trapos de cocina que lavé el día de ayer. Entonces le dije, ahorita voy a destinar una hora, hora y media a recoger aquí y les hago de almorzar. Como les platicaba, yo creí que les iba a ganar, pero pues mi abuela está acostumbrada a madrugar, honestamente. Y pues los niños también, o sea, como que traen el horario de que siempre se levantan a la misma hora cuando van a la escuela. Ya después acomodé aquí los cubiertos porque como pudieron ver, lo que sí dejé anoche fueron los trastes limpios. Me puse a lavar y ahorita dije, acomodo primero lo que ya está limpio para ponerme a lavar lo que me faltó de trastes. En la cocina ayer en la tarde nos salimos un rato a una plaza comercial. Mi primo quería hacer algunas compras, aprovechar. Ellos dos vienen de Lázaro Cárdenas, Michoacán. De allá somos nosotros de un ranchito que está cerca, dentro del municipio de Lázaro Cárdenas, pero pues de un ranchito que se llama Solera de Agua. De ahí mero somos nosotros. Y ahorita ya que recogí, también voy a aprovechar el tiempo y desempolvar esta repisa que es la que más utilizamos porque aquí guardo lo que es el café, azúcar y algunas semillas o de repente dulces. Voy a poner aquí esta tablita de madera de la tienda de H&M y aquí los contenedores de café y azúcar de muy mucho. Este florero es de la tienda de Prichos y al igual que estos frascos, ahorita no les tengo semillas. Más tarde voy a ir a la frutería y ya los relleno, pero mientras ya están limpios los lavé. Les quité el mecatito y la etiqueta para no dañarlos, pero lavé el frasco. En el vídeo de la decoración de primavera hice estos cambios y me gustaron mucho por lo neutros y útiles que son. Siento que aparte de que decoran son prácticos y yo la verdad es que busco eso. La repisa de arriba de momento pues la voy a dejar igual y no voy a bajar las cosas para no entretenerme tanto. Me dijo mi abue que le hiciera un té y pues aquí se lo voy a preparar. Ya calenté el agua en esta taza transparente y los tés que tengo aquí en la quincena. Compré este de frutos rojos, déjese los enseño porque me gusta mucho. El sabor está muy concentrado. No sé bien cómo se pronuncia y por eso nada más se los enseño, pero me gusta ver cómo va soltando por ahí el color, este sobrecito y a ella le gusta del azúcar regular. Nada más que la tapa estaba algo apretada, por eso lo hice acá rápido atrás de cámara y yo creo que aquí con una cucharadita está bien de azúcar. Mientras yo le avanzo ahí recogiendo la cocina para hacerles desayunar y no se me vayan a desesperar, pero quise aprovechar el tiempo y dije bueno ya que voy a recoger de todas maneras la cocina pues me grabó un poquito. Hoy me peiné y me maquillé desde temprano porque pues queremos salirnos a hacer un paseo con mi abuelita y ya más tarde ir, ya que llegue Víctor, ir con mi primo a alguna plaza pues porque para que él se distraiga y haga sus compras que quiere, que tiene ilusión de hacer. Los trastes ayer hicimos enchiladas y ya ven que esas son muy escandalosas y quedaron todavía más trastes ya de la cena y como les decía nos salimos un rato entonces el que hacer lo he hecho por partes y además cuando tengo visita pues me gusta atenderlos y pasar tiempo con ellos porque mi primo va a estar aquí una semana pero mi abuel no sabe si se va a quedar más tiempo y ya luego nosotros la encaminamos o se va de una vez con él entonces por eso estoy queriendo aprovechar el tiempo con ellos. Disculpen si en cámara somos algo serios pues nos da pena no estamos acostumbrados aunque yo grabe vídeos todavía no me termino de acostumbrar al 100% y miren por acá tengo más regalitos estas figuras de cerámicas son de mi abuelita me las trajo a regalar cuando yo era niña me gustaban muchísimo verlas me hacía mucha ilusión ella fue vendedora de abón hace muchísimos años y se creó con varias figuras por eso ya la pintura está un poquito dañada porque fácil tienen unos 30 o 35 años y estas otras figuras de cerámica también ya tienen sus años me las dio mi mamá y eran recuerdos que yo tenía en un ropero allá en michoacán entonces dije ahora que vengas tráemela porque me gustaría utilizarlas en las decoraciones que hago aquí para el canal utilizar algo que tenga un valor sentimental para mí y que a la vez me gustan a mí me gustan las piezas de cerámica y esta casita no me acuerdo quién me la dio pero me acuerdo que me gustaba mucho yo me imaginaba tener una casa así como esta en el campo y este florero también me lo dio ella pero yo lo utilizaba para poner mis lápices colores plumones cuando estudiaba aquí era digamos que era así mi portalápices ya ha perdido un poquito el color pues ya tiene también sus años pero yo lo voy a utilizar de este lado como florero después les comparto esa decoración y acomodé de una vez aquí estos conejitos que me parecen muy lindos y me encantan ya que desocupé un poquito de espacio me voy a poner a lavar estas ollas que me hacían falta y les comparto estas compras que son de prichos este trapo escurridor y esta vinagrera me encantó este diseño color y decoración que sacaron dense una vuelta se los recomiendo ahora sí ya con la cocina limpia me da más tranquilidad ponerme a hacer de desayunar voy a hacer unos huevitos revueltos con frijoles queso, asar calabacitas y picar un poco de mango porque nos queremos ir a pasear gran parte del día miren este es el queso fresco que me trajo mi abuelita tan rico nos trajo dos grandotes que mandó mi tía Lina pero pues le hemos dado duro porque nos encanta el queso fresco de rancho de allá de la costa es de lo más delicioso para nosotros pues porque son los sabores que identificamos con los que crecimos mejor dicho de este lado yo metiéndole turbo porque ya ya me empezó a dar hambre a mí también no pasó tanto tiempo pero como les digo todos madrugamos este y también ya la ve acá unos mangos no los he lavado tantos todos porque son bastantes pero sí los que vamos a consumir ahorita en el desayuno y se ven ya súper rojos pero como vienen directo ya del árbol están todavía como ustedes pueden ver este maduros pero macizos y así es como me gusta a mí la sensación del mango ya he comprado acá pero pues no saben igual porque pues al transportarse se maltratan se mayugan y todo y estos pues me recuerdan los sabores que me gustaban de niña recuerdo toda embarrada de la cara de las manos mis abuelitos tenían una huerta de mangos entonces seguido pues en esta temporada era cuando más había y qué bendición volver a consumir estos productos estos alimentos de allá y sobre todo pues tener visita eso me hace muy feliz andaba un poco triste porque pues por cuestiones económicas no habíamos podido ir pero me siento muy agradecida que mi abuelita este vino hizo el gran esfuerzo ella tiene 80 años también con mi primo que la vino a acompañar como les digo él entra a la escuela el lunes entonces pues ya se va esta semana y ella todavía está indecisa si se anima a quedarse vamos a tratar de convencerla para que así sea le voy a ir sirviendo de almorzar a los pequeños porque ya los veo inquietos y con hambre entonces que vayan ellos adelantándose y ahorita que se despierte mi abuelo y mi primo ya que nos acompañen y ya almuerzo yo con ellos terminando de almorzar me puse rápidamente a recoger la verdad que ya no me tarde nada porque fue más que nada regresar las cosas a su lugar y lavar únicamente los trastes que se ensuciaron ahorita en el desayuno que ya eran menos honestamente y ya se ve así la cocina limpia y fresca ya está en la noche ya voy a barrer y trapear para que la casa quede limpia para el siguiente día pues ya ahorita ya nos vamos a salir a pasear para desenfadarnos un poco y aunque este video quede corto pues yo les agradezco mucho por habernos acompañado aquí en el canal si son nuevos no olviden suscribirse eso me ayuda bastante y nos vemos en otro video les mando un beso y un abrazo bye allá va estamos en el santuario de Choustad allá va mi abuela mi primo y mi hijo Víctor y Davidcito y yo vamos juntos a la capilla nosotros no conocíamos el santuario de Choustad hasta el año pasado que vino mi mamá y mi hermana de vacaciones ellas nos hablaron de este lugar y vinimos a nosotros nos gustó mucho porque es un espacio en el cual puedes dar gracias y además estar en contacto con la naturaleza con espacios al aire libre vean qué bonitos árboles tienen aquí los jardines las flores las jacarandas que son me encanta verlas y estar cerquitas de ellas son yo creo mi árbol favorito vean qué preciosos y el sol no se diga la verdad que hoy el cielo estaba azul tan bonito una de las cosas que más me gustan a mí en esta vida es caminar y estar en contacto con la naturaleza me recuerdan a mi infancia el lugar donde yo crecí rodeada de plantas árboles y vegetación esto me hace muy feliz y sin duda me siento muy agradecida de poder disfrutar de un lugar así cerca de mi hogar decidí traer a mi abuelita aquí porque nosotros ya hemos ido este años anteriores al centro museos peña de bernal tequis san miguel de allende y otros lugares que la hemos llevado a conocer pero hoy la quise traer aquí y ella me dijo que estaba muy contenta muy agradecida y quedó encantada con este lugar les grabó un poquito del interior de la capilla para que también ustedes puedan disfrutarla de manera virtual yo me tuve que salir un poquito porque los niños se me empezaron a poner un poco inquietos y pues por respeto a las personas que estaban ahí adentro pues me salí pero les estuve grabando un poco de alrededor vean este árbol o planta no sé que sea que bonita verdad diferente la vegetación típica de aquí de querétaro que es semidesierto y pues mis niños disfrutando ellos son felices corriendo brincando y yo soy feliz viéndolos así esas son de las cosas que me quiero guardar en mi corazón para cuando ellos crezcan recordarlos así corriendo vean estos árboles se ve que tienen años que alegría poderlos conocer y también hay un espacio de juegos ahí estaban ya haciendo amiguitos ellos son muy amigueros y pues muchísimas gracias por habernos acompañado en un vídeo más si tú eres del extranjero pues mira en méxico hay espacios y paisajes maravillosos y te agradezco mucho por haberte quedado conmigo hasta el final te mando un beso y un abrazo y que te encuentres muy bien bye y